Saludos, Miguel Flores pregunta, ¿Yad Hatma posee mejor genética que Baki? Ya que después del torneo máximo, se ve que está en mejores condiciones que Baki, y eso que ya colapsó por la droga durante el combate. Una interesante pregunta, ya que pocos notaron la rápida recuperación que tuvo Yad Hatma después del encuentro contra su hermano Baki. Sin dudas, uno de los mejores combates de toda la serie fue la gran final del torneo máximo, donde se enfrentaron los hermanos Hatma, un combate donde cada uno de ellos, a pesar de su parentesco, dieron lo mejor de sí con el fin de llevarse en el cinturón del campeón de la arena underground. Un combate que puso al límite del cuerpo estos dos luchadores, generándoles heridas importantes. Por ello, cuando vemos la primera temporada de Baki en Netflix, vemos un Baki con vendas, moretones y un yeso en el brazo. Pero cuando vemos por primera vez a Jack en esta misma saga, lo vemos como si nada hubiese pasado. Incluso el mismo Retsukayo se sorprende, ya que Jack parecía que se había vuelto más grande y musculoso. Entonces, ¿cómo es posible que Jack se haya recuperado tan rápidamente? Si este luchador había colapsado en medio de su combate por el consumo de sus drogas, perdiendo una buena cantidad de músculo. Y además de las heridas que sufrió contra Baki, sufrió heridas que le provocó su padre, después de su gran final. Pues existen varias teorías al respecto. La primera dice que esto se debe a que quizás el cuerpo de Jack, en verdad tenga una regeneración mucho más avanzada que la de Baki. Por ello, se pudo curar de sus heridas de forma más acelerada, a pesar de haber colapsado su cuerpo. Por lo que en teoría, se podría decir que si esta llegara a ser la razón de su recuperación milagrosa. Entonces quizás la sangre de Jack Hatma, sea mejor para recuperar su cuerpo que la de Baki. Otra teoría dice que fue gracias a sus drogas. Ya que dicen que estas drogas, al acelerar la forma en que Jack obtuvo su poder físico. Pero estas mismas drogas aceleraron el proceso de curación y recuperación. Y por ello Jack se recupera rápidamente de sus heridas y de sus cirugías. Por lo que no tendría que ver con la sangre Hatma directamente. Y hay quienes opinan que en verdad fue gracias al general Strideon y a su ayuda militar. Ya que vemos a Jack después de ser derrotado por su padre. Este había quedado en muy mal estado. Parecía que iba a morir ya que había perdido su físico poderoso. Además, Yujiro le había mordido su carótida. Pero Strideon parece que se encargó de ayudarle en su recuperación. Gracias a su equipo médico militar de primera. Si esta fuera la razón, entonces no tendría relación directa con su genética. Ya que Baki pudo haberse demorado más en su recuperación. Debido a que recibió un tratamiento más común para sanarse. Pero creería que quizás es una mezcla de su sangre Hatma y sus drogas. Las cuales en combinación le dan la habilidad de curar más rápidamente sus heridas. Además de recuperar su musculatura en tiempo récord. Pero es solo mi opinión. ¿Ustedes qué opinan al respecto? No olvides de dar tus preguntas o temas futuros para videos en los comentarios. Sin más que decir. Hasta la próxima.